¿Quién es este Pokémon? Ya encontré la forma de bajarlo Solo hay que hacernos pasar por un australiano mayor de edad en el App Store Y ya lo tenemos Y luego de este gran ejercicio de honradez y honestidad Vamos a jugar este lindo juego para niños Vamos a atrapar a todos los Pokémones O a lo que nos alcance con la batería del iPhone Si no quiero ver este vlog Más ejemplo será Más de 10 minutos verán A este más jugar Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra cuenta Porque mientras yo estaba trasteando Me abrí una cuenta que no era Y le puse un nombre un poco feo Mi personaje se llama Carefois Aquí está con el primer Pokémon que atrapé Su nombre es Pupumon Hoy debía trabajar Pero eso es más importante Vamos aquí donde dice Donde chuchas está Ok, ahora vamos a loguearnos con nuestra cuenta tradicional De Google Dieguitosexy Arroba Gmail Punto com A ver, ¿qué dice esta be... Remember to alert at all timsa? Bueno, eso quiere decir que vamos a jugar ya Acepto Mira, es el profesor Oak Solo que más metrosexual Ah no, se llama profesor Willow Debe ser trans Did you know that this world is inhabited? Es el mismo discurso que decía el Game Boy Después de 20 años no entiendo nada todavía Some runner... Vete a la... Ya quiero ver, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar Pero no entiendo, este juego es un poco discriminador ¿Por qué no puedo elegir transexual o un bisexual? Vamos a elegir nuestro color de piel Y vamos ahora a elegir el color de nuestro cabello O sea, tienes que ponerte abrigo de huevo a huevo No les importa que vivas en un país caliente Adiós, estúpido Wow, hay tanta variedad de opciones Esto es increíble Eso no puedo... No sé qué elegir El tipo este, en esencia es lo mismo Solo puedes cambiar el color de cabello y el color de piel Parece que eso es lo que le importa al mundo Ya, listo, a ver Chucha, dejen de escribirme Dice que hay un Pokémon cerca El profesor Oak, eh... Transexual ¿Cuál es la lección más difícil de cualquier ser humano? Más que qué vas a estudiar Más que qué vas a hacer con tu vida Mira, tienes como una forma de pipí, mira Lo tengo... El pipí Ay, Pokémon A ver, fuego, agua o hierba A ver, usa tu cámara y vamos a atraparlo Mira esta vaina, wow Me encanta el realismo porque Volva Solar ahora se le... Se pega a los sillones ¡Ey, ey, ey! Esa la vaina, esa la vaina, ya Vamos a tirarnos una Pokébola para ver Nada, nada A ver, dale Coño A ver, ahí está, vamos I, I, I ¿Cómo me voy a llamar? Creo que, como siempre me llamo en todas las redes de Ovaldía Vas a necesitar tener más Pokébolas Que se necesite que tenga más bolas Y que se pueden encontrar en esta vaina que son como las paradidas Este es el restaurante de al lado Y si le damos vuelta al dragón se le salen las bolas Estos son los Pokémones que parece que están cerca Vamos a salir a atrapar Pokémones de verdad Acompáñenme, va a ser muy divertido Vamos a hacerlo más difícil para un jugador de videojuegos en la historia Vamos a salir al mundo real Para los Pokémones Si en esta vaina hay una vaina ahi No, creo que esta por donde esta la mujer en 4 Me imagino que si nos acercamos mas al punto vamos a encontrar ese pokemon Lo que te sale es la foto exacta de la mujer en 4 ahi donde esta Si yo estoy aqui que hago ahora Vamos a manosear a la mujer en 4 hasta que le salgan las bolas Pero yo no quiero pokebola yo quiero pokemon El alma mas o menos ha jugado esta vaina pero le dije que no me contara mucho Si busquemos los pokemones ya lo tienen cerca Aja, lo tienen cerca Ok y que hago ahora? Donde estan? 3 cuadras camina Ay no, no, no Nos podemos ir en carro y nos parqueamos en los lugares cercanos Porque no puedo cruzar Vamos a agarrar por otro lado que parque no se puede Hola! No ha visto que hay un pokemon por aqui? No ha venido gente atrapando pokemones por aca Es que hay un pokemon Vamos a agarrar, vamos a sobalo Esta ya se atrapó Ani o que? Ani esto esta bien asi? No, no esta bien si se atrapó Que tengo que hacer? Vamos a reiniciarlo Ya se escapó el pokemon seguramente Ah no ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta Super real, super real el pokemon esta ahi Oh wow Estrella de mar Estrella de mar Staryu Muy sospechosa detras de ese carro No se que estaba haciendo ahi Y... Esta bien Esta es habilidad maria no? Esta Hay como alguien fumando marihuana Que sigue las atrapamos Disculpe señora no fue mi intencion Jajajajaja Ok aqui esta el gimnasio Pero no puedo supuestamente accesarlo hasta ser nivel 5 Alguien puso un gimnasio pokemon en un restaurante de comida rapida de pollo frito Hay un gimnasio pokemon en el santuario nacional Osea esto va a meter de verdad por fin a los peladitos a la iglesia A ver si me da chance antes de que se ponga la luz verde Mariana esta... Acá arriba No vemos cuando alinta Se me desnobio la vaina huevado Estaba a punto de atrapar a ese hijoputa de la nada cuando me conecto me tengo que poner mi contraseña de vuelta Me baje a atrapar a Caterpie Me baje super emocionado brother lleno de motivos Yo dije esto va a pasar Osea a ver tan heroico de pelicula Bajarme del carro Atrapa al mani Subirme de vuelta como un campeon Y no solamente se me desnobio No hay... De la nada no hay ningun hijueputa pokemon Vamos a ver si lo cierro y lo vuelvo a abrir Awww tu culo Pokeboltio Atrapalos ya Y meteles un chancletazo a esos pokemones Esta es la pausa Vamos a ver cuantos llevo hasta ahora Aquí tu vas a un pokedex Ahí esta Bulbasaur Nidoran mujer Y Staryu Bien verga en verga en verga Hay un... Hay... Que es esto? Un pidgey Mádele un pidgey en el carro No te muevas! No te muevas! Quieta, 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 quieta! Atrapé! No atrapé! Hay tantos bugs en esta vaina Osea se esta quedando atrabado Parece que si no te lo bajas a oficiales Tengo... Rattata Rattata Si se me acerca voy a tirarle Rattata Rattata Chucha! Má, mira esta vaina Huevao Es una... Son unos efectos reales Yeyo! Yeyo! A Rattata Rattata TROPICU Me voy pal Q Nivel 3 papá Todo desde la comodidad de tu carro Si eres uno de esos que quiere seguir sin hacer ejercicio Sin hacer actividad física Con riesgo de morirte de una enfermedad cardiovascular Si eres uno de esos gamers que no Que se resignan a tener vida social Te llamas a un Uber Y te vas con un Uber todo el día Atrapando Pokémones en la calle Esa era otra pidgey Si se trae un Pokémon dos veces que paso? Eso te sirve para evolucionarlo Ahí esta el gimnasio En dos vueltas mas soy como nivel 7 Y me puedo apropiar de este gimnasio Me salio un huevo! Parqueate por ahi Que hago ahora Ani? Como saco el huevo? Ve a iros Pero no se puede usar No tienes Si tengo huevo, como no vas a tener huevo Ani? No tienes incubador Y una cosa, que es esta cosa? Man por que usan tanto la iglesia? Esta la iglesia del padre encuentra Que se le pasa a los entrenadores? Por que no hagan huevado Quien? Acá estamos Quien? Nos hacen, vas a los lugares historicos O mas reconocidos dentro del pais Yтории Los En dominantos A ¿Cuantos tienes? 4 4 Pokémones ¿Cuáles son? No recuerdo si Seguro les gusta Digiman Una pregunta, una preguntaentlich en 미국 Por aquí hay pokemones Aquí hay pokemones por aquí Ahí están mirándome con una cara rara Como que hubieran pokemones aquí Mira esa vaina Aquí hay pokemones y no me quieren decir Vamos a ver En verdad vamos a sacar un segundo Tú tienes la incubadora Este es el momento que está la calle y en el carro Hay un tranque brutal Este es el momento para atrapar todos los 150 Pokémon en esta recta Y ahora está el Senpain ha caído Tengo el celular de Annie en la mano Vamos a evolucionar a Eevee Pam 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 ¡Pokemon de fuego! ¡Y no salió! Quizás sí Vamos a ponerle de nombre Annie, que es el nombre que tú elegiste Creo que era así ¡Yeyo! ¡Ya cargó! Todos los pokemones en mi carro En el carro ¡Y bam bam bam! ¿Qué es esta vaina, brother? ¡Otro, otro ratatama! ¡Y chucha! ¡Dale! A ver ¡Pero le cayó la bola encima! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¿Tienes que lavar este carro Annie? ¡Aaaaaaah! Acabo de sentir un llamado a la aventura Y quiero salir a cazar pokemones Ya me voy a pereza, me voy Esta es una iglesia ortodoxa Me pregunto yo por qué quieren mandar tanto A los usuarios de esto a las iglesias Deberíamos entrar y ver qué es lo que hay adentro, Mariano Yo voy todos los domingos ¿Qué pokemones tienen? Esta es la gran maravilla de vivir en Panamá Y jugar pokemón Aquí nos da tiempo de atrapar todos los pokemones Una pokemonada Una maravilla, bro El parque está súper lleno Seguramente hay un montón de jugadores de pokemón Y puedo hacer vida social No Pero si estamos en la calle vía argentina Aquí se ven cualquier tipo de cosas Así que seguramente algo otra Vamos por aquí Aunque sea una enfermedad de transmisión Aparte de fruta congelada Si es que... ¿Y qué pokemón hay por aquí? ¿Puedo entrar a la cocina? ¿Puedo entrar a la cocina? Yo sé que hay un pokemón Y tú me lo estás ocultando ¡Linachu! Mira el pokemón es en todos lados Qué cool Unos sentados te llegan de verdad Sentado comiéndome un yogur He atrapado a 5 pokemones en el Jovenfruz de Argentina Pinsir, Caterpie, Widow, Starmie Y se me olvidó el otro Ella me dijo que no había pokemones Y habían 5 pokemones Me atrapé Di, vengan a Jovenfruz de Argentina Que están todos los pokemones Vengan a Jovenfruz de Argentina Que están todos los pokemones Y es yo Y es yo Y me llevo un globito ¿Dónde me voy a llevar? Porque me dijiste que no había pokemones No, no Yo le dije que con 10 pokemones ya me va a pagar Tengo 15% de batería, bro Muy proud, muy proud Bien, lo agarre para salvarlo con el otro Después de esto soy nivel 5 Y ya puedo sacarle la chicha a todos Voy con el doble Funciona caminando también Ven, al perico esto Y... ¿Quién es el fucking puppy pokemones? ¿Quién es el fucking master Of the fucking pokemones Of the Panama country, motherfucker? RAPIDO! Estoy grabando ¡Chucha! ¡COGELO! ¡COGELO! ¡Está en el carro! ¡Chucha de tu... ¡Chucha de la... ¡Chucha m... ¡NOOO! ¡Maniere! A ver... Se va, se va Se desconecta Se desconecta ¡WOOOOO! ¡WOOOOO! ¡CHUCHA MADRE! ¡13 Pokemones, carajo! Ahora que me sube en el Uber Y que yo la que estaba en el van de Uber Jajajaja Mira donde estoy Frente al templo Pokemon Resumen de la cacería de Pokemones Atrapé a... Subat Widow Caterpie Pinsir Rattata Varios Rattata A Pidgey lo vi pero no lo atrapé Lo único que se me escapó Tengo a Volvasore Tengo a Doduo Y a Cravi Y ahorita les enseño todo lo que tengo En resumen El día de hoy Atrapé a aproximadamente 16 Pokemones Hubo algunos lugares en los que Ni siquiera me tuve que bajar del carro En verdad me di cuenta Que usando el Uber También puedes atrapar un montón de Pokemones Tengan cuidado en la calle Ya han habido casos de gente Que se esta metiendo en barrios peligrosos Gente que esta siendo atropellada O herida por andar Metidos en el celular Pero definitivamente Esta super cool Que Pokemon te haga salir A caminar Y hacer ejercicio Sobre todo a los gordos de mierda que solemos ser los games Sigan atrapando tus Pokemones Y deje aqui en los comentarios Que otra cosa quieres que juegue Suscribanse Porque vamos a hacer videos nuevos todas las semanas Dos, tres, quizas mas Suscribanse que esto esta apenas empezando Y nos vamos a divertir VUKOOOOO Chao Y luego de este gran ejercicio de valores y honestidad Vamos a... Chao Oh parece que no esta des... ¿Qué es que me pidieron de resonar? Hola soy Jasketchum De Pueblo Paleta De Pueblo Paleta Y luego de este gran ejercicio de la estadera Chupa mi paleta Chupa mi paleta Chupa mi paleta